Al preso número 9 Porque antes de amanecer La vida le han de quitar Porque mató a su mujer Y a un amigo desleal Dice así Al confesor Los maté, sí señor Y si vuelvo a nacer Yo los vuelvo a matar Padre no me arrepiento Ni me da miedo la eternidad Yo sé que en ser supremo Hay en el cielo más juzgado Voy a seguir sus pasos Voy a buscarlos al más allá El preso número 9 Era un hombre muy capaz Iba la noche del duelo Muy contento a su placa Pero al mirar a su amor En brazos de su rival Ardió en su pecho el rencor Y no se pudo aguantar Al sonar El clarín El clarín Se fue a la mar de pelotón Y romó al paredor Se oye al preso decir Padre no me arrepiento Padre no me arrepiento Ni me da miedo la eternidad Yo sé que el ser supremo Allá en el cielo nos juzgará Voy a seguir sus pasos Voy a buscarlos al más allá Voy a buscarlos Al más allá También me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento O sea que la noche del duelo Mas allá de la noche del duelo